Yo inicio la caravana recolectando sonrisas en las más de 80 comunidades del municipio de Taxco, por parte del gobierno municipal que preside el alcalde Omar Jalil Flores Majul, a través del DIF Taxco dirigido por la primera dama del municipio Lili Campos de Flores. La meta, más de 25 mil juguetes que serán entregados a los niños pertenecientes a estas comunidades, dando el resultado, ningún niño tasqueño sin sonrisa. La verdad es que como DIF, nuestra prioridad es la sonrisa, la inocencia de los niños, y bueno, la verdad es que tanto para mi esposo Omar Jalil, también como para su servidor, es importante llevarles un pequeño detalle, a lo mejor de no gran precio o no enorme, pero la verdad es que sea que de todo el corazón y sí con muchísimo cariño. Entonces, vamos a recorrer las 82 comunidades repartiendo más de 25 mil juguetes, pero aquí con la finalidad de que todos los niños reciban un pequeño regalo para Día de Reyes. Las sonrisas de los niños valen la pena todo, mantenernos firmes, caminar y trabajar día a día de sol a sol, eso es donde tenemos que estar con ellos y preservar ahora sí que la inocencia de año con año con estos Reyes Magos. Maravilloso, hoy les puedo decir que como Chabelo, la verdad es que me siento amiga de todos los niños, porque llego, me abrazan, Lili, me hablan, ahora sí que ya por mi nombre y eso yo lo agradezco muchísimo, porque al final lo que uno se lleva es la amistad y la amistad de ellos es el futuro de Taxco, es lo más importante. Nos vamos a visitar las 82 el día de hoy, comenzamos en San Juan, ahorita nos vamos para Guahuasla, terminamos en Tecuiciapa y así hemos seguido, ya llevamos 10 comunidades, así vamos a seguir en el domingo, también vamos a estar trabajando y vamos a estar también en ruta y recorriendo, pero aquí también es muy importante decirles que estén pendientes de cada ruta, los horarios que vamos a seguir, porque no solamente llevamos sonrisas a los niños, sino también a los papás de los niños, que lleguen puntuales a la hora que se les cita, porque tanto el ayuntamiento como el DIF, estamos haciendo un gran esfuerzo para llevar hasta ustedes, hasta su comunidad, hasta su lugar, su punto de reunión más conocido, pues llevar programas sociales, atención médica, módulo de seguro popular, el registro civil, cortes de cabello, ahora sí que es un gran esfuerzo y en alguna de las comunidades también llevamos la unidad dental, regalando cepillos, quiero decirles que también se les enseña la técnica de lavado de dientes, miren, podría sonar que no es así, que no es importante, pero una correcta higiene bucal es súper importante porque en ello conlleva hasta la vida de las personas y de los niños, entonces aprovechémoslo porque vamos a estar en todas las comunidades. Para el ayuntamiento municipal, para mi esposo Omar Jalil, para su servidora, para el DIF, todo enero será ahora sí que el mes de los Reyes Magos, vamos a continuar, vamos a tener estas rutas hasta final de año, los invito a que se estén informados, recuerden que hay que aprovecharlo, a lo mejor tenemos una necesidad y está ahí a la vuelta de nuestra casa y no la aprovechamos, así es que preparados, vamos a estar en todas las comunidades llevando apoyos, para mí es un orgullo también que en todas las comunidades donde he tocado, con los que he platicado, hay alguna obra por parte del ayuntamiento municipal, por parte de mi esposo Omar Jalil y de verdad que sí es un orgullo porque quiere decir que está preocupado y ocupado por todos los habitantes de las comunidades de Taxco. El presidente de Taxco, Omar Jalil Flores Majul y su esposa Lili Campos de Flores se convirtieron en Reyes Magos para los niños de las diferentes comunidades, entregando juguetes en una caravana denominada Recolectando Sonrisas dentro del municipio de Taxco. En un entorno de algarabía, niños y padres de familia disfrutan de las diversas actividades que esta caravana envuelve las sorpresas. Gracias. Gracias.